La vida que me tocó es fuerte, gracias a Dios soy valiente, nunca me eché para atrás Hay momentos que traigo presentes, me marcaron para siempre, jamás los podré olvidar Los esfuerzos y consejos que mi madre dio, le aprendí bastante por usted, soy lo que soy Voy rumbo pa'l rancho donde a mi me gusta estar, me ha pedido que en mi orgullo son de esas tierras Mi abuelo en el cielo yo sé que me ha de cuidar, fuiste un gran hombre nunca te voy a olvidar Perseverante e inteligente, siempre visión hacia el frente, lo tenía que lograr Nunca me gustó la indiferencia, solo por ser hombre humilde no supieron valorar Cuando no hay dinero no te quieren ni mirar, hoy se acercan mucho procurando mi amistad Todo lo que soñaba en la vida a mi llegó, se vino con todo, la suerte no es castigo Pues se había tardado y vino a pedir perdón, hoy mi estrella brilla y da mucho resplandor ¡Suscríbete al canal!